Hola a todos, mi nombre es Hanna, bienvenidos a mi canal. En este video les traigo toda la información que se tiene hasta el momento sobre la película coreana Decibel. Así que comenzamos. Una de las películas coreanas más esperadas por el público local e internacional sin duda es Decibel, pues además de combinar la acción y suspenso, cuenta con un elenco de lujo, una historia llena de escenas intrigantes y mucho más. Y es que después de una larga espera, la producción de Decibel nos consintió con adelantos de la película, en donde el cast principal lució las personalidades y habilidades de sus personajes. En las fotografías podemos observar a Kim Ra-won, quien será un excomandante de la armada, y a Lee Jung-suk, quien interpreta al capitán de la armada. En la fotografía observamos que estos personajes tienen problemas para llegar a un acuerdo sobre las acciones para detener la amenaza de la bomba. Todo esto a bordo de un submarino, que será de gran importancia para nuestros protagonistas. También podemos ver a Chan-un-wo, de Astro, que interpreta a un marinero de la armada, que se encarga de la detención de cualquier peligro cerca. En cuanto a la información de cuándo se estrena, la producción de Decibel compartió que tienen planeado estrenarla en el verano del 2022, aunque no definieron la fecha exacta o si estará disponible para streaming o solamente en salas de cine en Corea del Sur. Eso ha sido todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal y denle like al video si les gustó. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Bye 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 bye. Gracias por ver el video